Con las chicas más tóxicas y virales de internet Pero a la misma vez es el video más de mierda Porque te darás cuenta que hay alguna sin ninguna lógica Ponele ahí, sub mega like, suscríbete Claro que sí, si eres parte de la familia Eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube Vamos con todos chicos Chicas, mujeres lady más guapas A veces me pongo un poco intenso Lo acepto, sí, lo acepto Oye, que no te olvides de esto porque te van a preguntar de quién es ¿Cómo te van a preguntar de quién es? Pues así subes Esa respuesta está épica Eso me gustó, eso está genial weón De hecho está como para decírselo a alguien ¿No? Impresionante No mames, qué bonita ¿Quién está bien bonita? Espérate wey, la bebé Pichivergazón Le pegó tremenda huevada Lo desmadró ahí, pa, toma Y este, este tiene cara de video de mierda, ¿no? De eso de que está más actuado que la... Mi novia fue al baño Vamos a ver ¿Listo? Sí Y puse este sonido para ver cuál era su reacción ¿Por qué le ves eso? ¿Por qué ves eso? Y así reaccionó como todos esperaban Sé cómo se llama el chico Porque la chica está siguiendo lo que hace el chico nomás ¿Qué onda perdido? ¿Dónde andas? ¿Ya ni te dejas verlo? Has estado encerrado con tu pinche vieja Ese está buenísimo Ese está genial, weón La cara de querer darte guamazo está impresionante ahí, ¿no? Ahora deberías hacer otra cosa Ya que tiene la boca abierta Y deberías aprovechar de... No te han de dejar salir por eso el coronavirus Ah, ya, pero se lo tomó normal Se lo tomó relajado Y esta, este tiene los pies ¿Qué espejos en los pies? En los dos Igual raro que él no se haya dado cuenta, ¿no? El celular justo apuntando No sé O sea, si yo veo el celular, lo veo así No voy a estar así Es rara esa huevada No más no le han avisado Está viendo a chicas No más no le han avisado ¿Tú más que ves? Autos ¿Qué autos? Impresionante como el botoncito de abajo del celular Ah, te hace navegar entre pantallas Y ahora se viene el guamazo, creo, ¿no? ¿Qué pasa? Tremenda patada de Saiyajin Vamos a ver a esta chica Ah, es una niña Fine, te he dicho un chorro de veces Ya, esta chica le dice al papá Que a las demás señoras Que no sean la mamá Él tiene que tratarla de usted Y nunca de tú Ya, yo creo que la chica Tiene un problemita ahí Medio complicado, ¿no? O sea, si el padre quiere Enganchar con una mujer Que no es tu mamá Obviamente la va a tratar Genial De diferente forma Entonces le va a decir usted Y es exactamente Lo que tú le estás diciendo Que haga Chicos A ustedes A los hombres Nunca sigan un consejo De una mujer Esto no es en contra de la mujer Sino que las mujeres Entienden mejor el lenguaje De forma contextual Claro que sí Entre líneas El hombre Es más lógico ¿Se entiende? El hombre tiene una psicología Más lógica Típico video de mierda Sí Hay que aceptarlo Este es el típico video de mierda En el que es un sketch Todo armado La chica ahí Te ha puesto Sin ver el video Te ha puesto que le dice algo sexual Y el chico pensó que era él Y de repente sale alguien Por detrás de la chica O detrás de él Que se yo A ver Madre mía Que pepino más grande ¿Lo puede tocar? ¿Cómo pueden haber personas Que se crean esta mierda? Ni siquiera actuando Fue buena la chica Si una chica se acerca Y me dice ¿Qué pepino más grande? ¿Lo puedo tocar? Ya Es como A ver ¿Qué estás hablando? No sé Analizarlo Diferente sería Que realmente Lo hiciera con ganas Uy ¿Qué pepino más grande? ¿Lo puedo tocar? Hasta sonó medio Extraño Esa huevada Que lo diga yo ¿No? Me sentí sucio Pero sketch de mierda hermano Este es un sketch de mierda Ya La tijera ¿Qué pepino más grande? ¿Vocí quebró mi bolita de nuevo? No quebró mi bolita de nuevo Uau Le cortó el audífono De una Eso es para desmadrarlo No voy No voy No voy No voy No voy ¿Por qué? ¿Por qué? Sabe por qué No voy ¿Por qué? Sabe por qué ¿Por qué? Porque yo compré otro ¿Por qué? Porque yo compré otro Está aquí ¿Tú? 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 Esa está buenísima Está buenísima Lo único que hay No cuadra Es que hay algo que no cuadra Es la cámara ¿No? Justo la estaba enfocando Ella desde el principio Eso es como raro ¿No? A veces hay que entender La cámara ¿Dónde está la cámara? ¿No? Eso no tiene ninguna lógica Huevón Eso no tiene ninguna lógica Huevón Porque Se lo incrustó en la mano No es que lo haya pasado a llevar Veamos esto, ¿no? Veamos Veamos la parte Ahí está, de hecho Literalmente Con el puño cerrado Y lo pone en la mano Y lo toma No, huevón Ya me estoy poniendo muy hater En este video Pero es que no puedo parar Huevón No, mierda Se creen estas Estas huevadas de video Me quiero cortar las pelotas Esta es la chica del inicio Esta está buena Oye, que no te olvides esto Porque se me preguntan De quién es ¿Cómo te voy a preguntar De quién es? ¿Pues a hacer estudios? Explíquenle a la gente Hoy la nueva Hashtag ¿Por qué tú está aquí ya? ¿Cuál es tu problema? Que tú está aquí ya Anda con la huevada envenada Si, está enojada Está furiosa Yo no tengo ningún problema Lo que pasa es que tú Eres un hombre demasiado desatento Te pregunté que cómo Que yo tengo de diferente Hoy me dijiste que nada No tengo ningún problema Está todo bien Pero tú eres muy desatento Huevón La concha de su madre Huevón Me hice a... La verdad es que no Bueno, me hice visos Pero es que tú ya tenía visos Bueno, me hice más Ah, lol Bueno, te aplaudo Impresionante Ajá, yo no te veo nada diferente ¿Tú no me estás viendo nada diferente? Nada diferente Yo te veo a ti igual Eben Yo cambié la marca de mi iluminador Yo tengo un muy iluminador diferente Y tú no te diste cuenta ¿La marca? Porque tú no eres atento Sí, porque tú no eres atento Este otro iluminador Y tú no te diste cuenta Pero que soy yo de iluminador Y de base Tú tienes que darte cuenta De todo lo que yo cambio En mi cara Y en mi cuerpo Pero no Ya, ahí Ahí cuando leo la voz Ya está bien Como para mandarla a la mierda, ¿no? Te juro que le abro la puerta Y le digo No Vete Cárgate Y no te preocupes Voy a encontrar a otra chica Que hinche menos Y que huevee menos Por un iluminador Porque no hay una mujer Mira, mira Abre los ojos Hay muchísimas Y tú no me entregas cariño a mí Y no me entregas Esa... Esa necesidad Que tiene todo ser humano De sentirse Feliz consigo mismo Sentirse amado Sentirse enamorado No sé cómo quieras llamarle Bueno, entonces No está sirviendo, ¿no? Otra chica llegará Y hará lo mismo ¡Sácala del auto! Yo estoy cansada ya, lo mueve Coño, mano Apérate aquí Apérate aquí Apérate aquí Apérate aquí Disculpa, ¿por qué sirve? Está bien Está bien Dijo, yo estoy cansada de esto Bueno, vete vida en la mierda Tienes que acercar a comprar Donde hay puras viejas Bueno Ya, ahí está la chica Sí, de polerón azul De pantalón negro Te apuesto que esta Es actriz con ellos Y probablemente La misma Estará en un rato más En otra posición, ¿no? ¿O sería raro? ¡Ey! Ahí está Te lo dije Es la misma chica Aquí Y la otra Con una cámara Que extrañamente nadie ve, ¿no? Ellos no lo ven ¿No dices que no, eh? ¿Qué tanto le ven las nalgas? Nada ¿Qué tanto le ven las nalgas? Nada Primero acabas estas que tienes Y después te vas a buscar otras a otro lado No, chiquis Y tampoco estás tan buena Para creerte la gran huevada Las chicas más tóxicas Internet virales Con los videos más de mierda Bueno, chicos Déjenle su mega like Suscríbanse Si no eres parte de la familia Dale Pasa por los videos anteriores Besos enormes De verdad De todo corazón Los quiero Los amo Gracias por el apoyo tremendo